Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero darles el saludo del gobernador Beretinec, que no puede estar en este momento acompañándonos por otras obligaciones oficiales. Y, por supuesto, esta nueva edición, la número 11, como bien decía recién el Intendente, ya un adolescente como realización, ha ido evolucionando positivamente durante todos estos años, se ha ido afianzando en nuestra comunidad. Y les quiero contar en este sentido, es una iniciativa del Presidente Lidebi, que en la próxima sesión de la legislatura trataremos un proyecto de ley para que la ESPO Lidebi se transforme en una fiesta provincial. Y, por supuesto, destacar lo que me parece que tiene como mayor valor esta exposición, que es descubrir las cosas que somos capaces de hacer y las cosas que somos capaces de producir, las potencialidades que tenemos, los sueños que compartimos. Estas nuevas experiencias, recién estábamos haciendo entrega de algunos créditos relacionados con la producción de frutos secos, que efectivamente a Viedma y a la región y al Valle Inferior le da un perfil productivo muy interesante que tenemos que seguir explorando este camino. Y creo que eso tiene un gran porvenir, independientemente, por supuesto, de la horticultura, que ha tenido un desarrollo también muy importante en los últimos tiempos, que genera tanto trabajo y en donde siempre hay que tener un sentido de gratitud hacia nuestros hermanos de la República de Bolivia, que han incorporado esas fuerzas de trabajo en nuestro valle y que hicieron posible, digamos, la horticultura en los niveles de producción que hoy tenemos. Siempre digo que los gringos del siglo XXI son nuestros hermanos de Bolivia y hay que reivindicarlos y respetarlos como corresponde porque creo que hay una necesidad siempre de hacer un reconocimiento explícito a ese esfuerzo que ellos aplican en actividades tan duras como la horticultura, pero no por ello tan importantes y necesarias para la alimentación de cada uno de nosotros. Así que quiero simplemente compartir esta reflexión porque siempre la Escudibir tiene alguna reflexión, alguna vez sobre los pioneros, los primeros que llegaron. Tal vez esta sea una buena oportunidad para homenajear a los últimos que llegaron al valle con una oportunidad así, digamos, de otras partes, que son nuestros hermanos de Bolivia que trajeron la cultura del esfuerzo y del trabajo intacta como tal vez hubo en la Argentina mucho tiempo antes y que por falta de razón en algunos casos se fue perdida. Pero se ha rejuvenecido, se ha revitalizado a partir de lo que ellos nos trajeron de su país. Hermanos nuestros, al fin, comparten con nosotros prácticamente todo. Así que bueno, nada más y seguramente, si Dios quiere, cuando la Expo se inicie ya será una fiesta provincial aprobada por la legislatura. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos